El Friki es humor. Juanma, a ti bocadillo de changurro. El Friki es deporte. El Friki es Juan. A ver un momentito, por favor. El Friki es rellero. Lo veo siempre y la gente siempre es fantástica y todo el foco conmigo está bien. El Friki es amigos. El Friki. ¿Retransmitido por quién? Por Tele. ¿Madrid? El Friki. Después de Telenoticias, aquí, en Telemadrid. Gente que pide más. Vivir mi vida. Más conciertos. Tú pides más. Tú pides más. Águila Master. Más marcha. Más amor. Más sabor. Más Master. Tú pides más. Águila Master. Más para los que piden más. Más de hoy. Más para los que piden más. Gracias.